¿Quieres aprender a dominar las cadenas y hacer cantidades asombrosas de daño? Pues paso número 1. Rellena la barra de cadenas al máximo utilizando artes. Una vez hecho esto y antes de iniciar la cadena, asegúrate de que todos los personajes están vivos. Si es así, presionaremos el botón más y comenzaremos. El juego nos mostrará tres cartas de orden al azar. Estas tienen lo que se llama un bonus de finalización, un efecto positivo para la cadena o para cuando ésta finalice. Esta, por ejemplo, hace que le hagas más daño al enemigo mientras dura la cadena y ésta reduce la rabia de algunos personajes cuando la cadena ya ha finalizado. Vamos a escoger el asalto valeroso para hacer más daño al enemigo mientras dura la cadena. Ahora el juego nos dará una carta secundaria por cada personaje que tenemos en el equipo. A partir de este momento, la cadena se acabará cuando A. nos quedemos sin cartas secundarias o B. no consigamos rellenar esta barra hasta el 100% en una comanda. La cantidad de puntos que cada carta aporta a la barra aparece encima de las mismas y estos puntos pueden aumentarse aún más bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, utilizar en el turno 1 de la comanda un personaje que tenga el rol de atacante. Esto te dará una bonificación llamada primera sangre. Con esto y la bonificación obtenemos un total de 63 puntos para la barra, perdemos esa carta secundaria de Noa para el resto de la cadena y elegimos la siguiente que será esta carta de apoyo. Las cartas de apoyo se aseguran de que la barra se quede con un máximo de 99%. Haciendo esto, la comanda no acabará en este turno y podrás utilizar una carta más, ya que al llegar al 100%, la barra automáticamente finaliza la ronda. Ahora vamos a utilizar un personaje con rol defensivo. Si los utilizas en el último turno, aseguras que se reviva la carta más poderosa para la siguiente comanda. Usamos esta y dejamos la barra con un total de 125%. A continuación se iniciará un ataque de fin de comanda que dependerá de la tarjeta de comanda que escogiste al principio. Este ataque estará aplicando el total de daño que has acumulado durante la cadena. Una vez finalizado, como todavía nos quedan cartas secundarias, la cadena se reactivará y se nos darán 3 cartas nuevas de comanda. Volvemos a revisar los efectos del bonus de finalización que nos interesen y los aplicamos. Fíjate que gracias a que utilizamos la carta de guardián en el último turno, volvemos a tener la carta de Noa. En esta segunda comanda vamos a intentar utilizar las menores cartas posibles, así que vamos en el segundo turno directamente con la defensora. Esto nos asegura volver a tener otra vez la carta de Noa, porque siempre devuelve la más poderosa que has gastado. Realizamos el ataque final o la tiránica que depende de este personaje y fíjate que ya tenemos un aumento del 375% del daño. Se nos vuelve a reactivar la cadena, se nos vuelven a ofrecer 3 cartas aleatorias de comanda y aquí ocurre algo muy importante. Nos ha aparecido una carta de Mio. Como la primera comanda que escogimos fue una carta de Noa, si ahora escogemos una carta de Mio que es su compañera de Uróboro, cuando esta comanda finalice, se nos ofrecerá una carta de comanda de Uróboro de estos dos personajes. En esta comanda se nos reanimarán todas las cartas secundarias de personaje y se realizará un ataque final de comanda súper poderoso en el que se enfrentará el Uróboro. La cantidad de combos y daño que tiene es impresionante, así que aprovéchala e intenta buscarla siempre que puedas. Con dos cadenas de esta dejarás a cualquier enemigo al borde de su existencia, pero esto no es todo. Aún puede sacársele más partido a las cadenas, pero eso es algo más complejo y te lo contaré en otro vídeo, así que permanece atento al canal. Por ahora esto es todo, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!